Y hola amigos y venga, estamos aquí en un nuevo gameplay Bueno chicos, como eran, estamos aquí en Call of Duty En una modalidad que es algo muy bonito Bueno, ahorita no, ahorita Vamos a darle la vuelta Ale, ándele LOL, LOL Ándele, bueno chicos, como eran Empezamos muy bien Así que, les quería decir Bueno, a ver Estamos jugando la modalidad de los Juegos de armas, que es un poquito raro Ándele, vale chicos Estoy mejorando mucho, eh Estoy mejorando mucho Al fin, chiu Eso no lo vean Ándele Que se enoja niño rata Bueno, exactamente No estoy usando el Kinect Si no, si me escuchan Y me da un poquito de penilla, bueno, de pena Este, que me escuche mi voz Y por lo menos estoy grabando, así que pues Mejor lo quito y ya estoy asegurado Que no me escuchan y todo eso Así que Muy en primero Vale, muy bien Vamos muy bien Primer lugar Eso, eso yo lo quería ver Primer lugar Ándele Somos bien crack Bueno chicos Les iba a comentar que Topo Cabrera de Anda Me insultó Bueno, me mató Genial, genial vato Me dijo que no era tan bueno En los cosas de armas Y pues, te quería decir que es cierto No soy tan chido como Este Este, como los demás youtubers Que son super crack Y pues, yo no O sea, yo soy noob Y también me les quería decir que Pues ya no soy nivel 6 Como antes Y bueno Soy nivel 20 Y el primer video que subí Era Era pues Este El principio de Call of Duty O sea, todavía no sabía jugar Así que ahorita ya estoy Empezando a jugar un poquito bien Este Exactamente Mi amigo me dijo que íbamos a grabar el sábado Pero ya pasó sábado Y Yo diría que no ¿Por qué? Porque es como que algo distinto en Call of Duty Bueno Seguimos en primera No quiero que me rebasen Ya me rebasaron Exactamente Soy el azul No sé si Habiendo en la esquina Arriba en la derecha Vale Lol, yo no lo maté Lol, me mata Bueno, me dio un escalofrío Ay, mi manita izquierda Bueno, ya me pasaron al cuarto O sea Lol Lol, 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 lol Bueno chicos Estuve grabando antes Estuve grabando videos Pero Se me olvidó que estaba Este Bueno Lol Desapareció el mendigo Le estaba apretando En cortar En vez de pausar Y pues no me gusta ya pegar los videos Porque se tarda un buen En el de Editor Bueno La aplicación que uso para editar los videos Y pues se tarda un buen En juntar los videos Así que mejor Lo hago todo junto Y ojalá que este sí Me deje Pues O sea, a ver Ojalá que no se me olvide Eso es lo que le quería decir Vale 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 Vale, niño rata Pero ya ven Por la persona que está hablando Exactamente ya les dije que no Que Me da flojera Bajar el volumen Vamos a bajar Todos los despidos Pérense Despidos Que no me maten Porfa Bueno, exactamente Ya le bajamos todo el volumen Ya no se va a oír Las luces de los demás Exactamente Vi a alguien de la izquierda Pero nosotros le vamos a rodear Por aquí Por aquí Le vamos a rodear Hacemos shifting Oh, Minecraft Venga ya Lol Que venga 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lol No lo vi ¿Dónde está? Ah, estaba arriba Muy bien Vamos por ese tipo Vamos, vamos, vamos Vamos, tío A ver chicos Exactamente estoy mejorando O sea Ustedes díganme Si estoy mejorando mucho Exactamente Lol Por detrás Lol Me ganaron Me ganaron Me ganaron Me ganaron Me ganaron Exactamente me dijo Toppo que era Que de grande Voy a ser muy delicado Y o sea Cómo A ver, cómo Me dice que Que ya se me olvidó De todos modos Ojalá que Toppo Le diga en un comento En un video suyo Bueno, mientras nosotros Hay que concentrarnos En el nuestro Así que Vimos a alguien De la derecha Creo No, 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 no Bueno chicos Pues sí Este, a ver si Aquí de camper Vamos nosotros Es que exactamente No quiero ser yo camper Camper No me gusta ser camper Como los demás Así que Ven aquí, miren Así Así está Aquí, así Echados ahí A ver, aquí no hay nadie Aquí arriba O sea, no me gusta Me gusta a mí Moverme y todo eso Por ejemplo Lo, lo, lo Igual de ahí arriba Vamos a matar Ese tipo Que me está castrando Un buen Vamos, por acá Por aquí Nadie viene por detrás Muy bien Que se me está laggeando El Yo no sé por qué Que por aquí Está el imbécil Ah, estamos Ándele Lol Me mata Que uno está abajo Uno está por aquí Lol, ahí está Ándele Vale chicos Ya matamos a los dos De arriba Falta uno Falta uno Pero Ándele Por negro Ándele Vale chicos Vamos en Lol Lol, lol, lol Vale, ese estaba Allá arriba Este Nosotros Bueno chicos Se acabó Y nos vamos a ir A la Última partidita Que pues Para mí Pues está Un poquito Más interesante Ya que Sé un poquito O sea O sea O sea Ya me hice los mapas Y pues Es un poquito Más fácil Para mí Y pues Nos vamos Al siguiente Al siguiente Combate Bueno chicos Como eran Estamos aquí Ay, es mi equipo Estamos aquí En la modalidad De infectados Ya que se me había olvidado Y estoy jugando Más Este Juego de armas Y bueno Ya Ya Se infectó Uno Así que hay que Metarlo Matarlo Se infectó Otro Que son los amarillos Chicos Los infectados Ciertamente No quiero estar Allí con ellos Porque me veo Un poquito Como que Como que No Como que Quieren Salir aquí Y ver Ándele 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 Muy bien Que por qué No sé Por qué Cambié El arma Vale 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 Ojalá que nadie Me llegue Por Ah Matarlo Ándele Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ándele Muy bien Chicos Vamos Muy bien Ojalá que no Me llegue Nada Por detrás Porque tengo Como que Miedito O sea Así Como que Pienso que Estoy jugando Con zombies Aquí Hay alguien Vale Está por aquí Ándele Ándele Muy bien Ándele 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 Vale Muy bien Chicos Están Justamente Atrás El mito El mito Bueno Díganme en los comentarios Cómo estoy jugando Ya que me da Un poquito Más Le da Como que Alegría Ya que estoy Empezando a jugar Mejor Lo maté Ándele Adiós Soy bien Pro Soy bien Cranky Vale Vamos a ir Por los demás Que están Por acá Los hijos De su mamá Vamos a ir Por acá Para que no Nos maten Ay Lord Espantó Lord Por aquí Hay alguien Que quiere Morir Lord Me espantó Este imbécil Vale A ver ¿Dónde están Los hijos De su mamá Sé que están Por aquí Arriba Pero Lord 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 Andele Ya lo maté ¿No? No No lo había matado Yo pensaba Que si lo había matado No No Corra Bueno Andele 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 Que 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 Tú Me mataron Bueno ya 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 Estoy como que aprendiendo Soy el aprendiz Del brujo Vale Creo que ya Aquí ya Ya los mataron A todos Faltan un buen ¿Cómo que? Ya ya lo mataron ¿No? Sí ya lo mataron Vale Ese nos quedaba El camper Típico Y pues a ver Si aquí hay uno Que por aquí Creo que Por ahí Aquí está Ojalá que no O sea Se esconden Los hijos De su mamá Exactamente aquí Se esconden Muchas personas O allá Vale Este ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este hijo de su mamá Ah por acá Por acá Corran 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 Se bajó ¿Se bajó? ¿No se bajó? Ah se bajó Ah está ahí arriba ¿No? No Ese es mi compañero Ganamos chicos Bueno chicos Esto duró un poquito menos Ya que pues Corté el anterior video Como siempre Como imbécil Así lo corté Por lo más Y ahorita me toca juntarlo No Que fue No Que flojera Que flojera Bueno En tercer lugar Vámonos Ya ven Estoy Estoy mejorando mucho ¿Eh chicos? En verdad Uy A ver si A ver cuando Subimos el capítulo De Minecraft Segunda parte Exactamente Ahí les voy a Platicar algo que pasó Y pues Bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y hasta el siguiente gameplay Bye bye